Buenas, buenas Cracks, Q, que tal, como estan? Bueno, bueno, bienvenido, bienvenido, bienvenido A la madre, me escucho re bajito? Soy yo, no, 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 no 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, probando sonido 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si yo me escucho bajito Bajito, pero creo que esta bien, asi no? Sala madre Ok, restablecemos conexión Y vos cracks Bienvenidos Se me volvió a configurar un poquito la cámara Weon Un poquito el brillo y ahi estamos ya Estamos ready Estamos ready pa' la acción Ah, pinche botcito Bueno, aqui esta Lo activamos Cheque leque Panqueque Y listo Tenemos el botcito conectado Vamos entrando al minecraftcito No se, no quiere abrir, eh Hoy no quiere abrir el minecraftcito No se que le pasa Estaba como pesado Aquí estamos Tururu Tanana Tanana Bueno ya Aqui estamos gente Aqui estamos Aqui estamos Aqui estamos En latin land Papá Latin land Vamos a ver Que vienen llegando, que vienen llegando Bienvenidos cracks, bienvenidos A ver que sale hoy cracks, a ver que sale el día de hoy Creo que voy a tener que configurar mi Mi Minecraft, o sea El chat de vos No sé ni de donde rayos voy a aparecer Porque no me acuerdo donde me quedé conectado la última vez Y aditentos no entrábamos a jugar a la tan land gente Y aditentos no pasaba Así que vamos a ver que pasa, vamos a ver que sale hoy Actualizamos, tira error ahí porque Nuestro Telnautcher Siempre, siempre Nos crea una carpeta Bueno, nos crea un mod extra, no sé por qué Siempre dejará un mod extra De los que debería de tener Uno o dos Modsitos más, los instala solito El Telnautcher Hola primer comentario, ojito, 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 ojito El primerito, buena, crack No sé, bueno, me escucho bien bajito Pero no sé ustedes, me escuchan bien Yo, uno, dos, tres Uno, dos, tres, probando sonido No te he caído notificación, bro Gracias por el notify, bro Vamos a ver, no, no recuerdo Dónde, bueno, dónde estaba metido yo Te lo juro, no me acuerdo, no me acuerdo Hola madre, ¿qué le cuesta hoy, eh? Le está costando un poquito hoy jalar Minecraft a mi PC No sé qué está pasando No sé qué está pasando, gente Cosas raras están pasando Hola madre, ahora Yo te escucho bien Ah, gracias, 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 bro O sea, la madre 4 FPS, weón ¿Qué es aquí, weón? ¿Qué es aquí? ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Por qué estoy yo aquí yo? Entonces vamos a activar la navegación Hacia mi casa, weón A la madre Estoy a vivo yo, weón No sé por qué chucha Voy a tan bajitos FPS aquí, weón A la madre Pero qué bajitos los FPS que voy, loco ¿Qué pasó con las monas chinas? Ah, hoy descansamos de las monas What, amigo? What? Hoy descansamos de las monas chinas, bro What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola madre Le damos, le damos, le damos duro Le damos duro, le damos duro Le damos durito ahí esta vaina Creo Creo, creo, creo yo que no es Se tengo demasiado saturado Vamos a ver Le damos un poquito al filtro Y estamos bien ya No sé por qué me va tan bajo FPS, loco ¿Por qué estoy tan lejos de casa? Le pregunté, ¿qué hago yo tan lejos de casa? No me acuerdo, weón No me acuerdo qué ha pasado No me acuerdo qué ha pasado aquí Estoy muteadísimo Simón, Simón, Simón Ah, pero espérate Vamos a ver La V Quiero confirmar algo aquí Seleccionar micrófono Voice mode ¿Se escucha el juego? Anda ¿Se escucha el juego? Confirme Confirme que se escucha el juego Y ese pochito Y ese pochito ahí, eh Y ese pochito Me puse un huequito Bueno, lo iba a matar Pero ya no, eh Me dio algo de comida Igual Sirve, eh Sirve Bueno, vamos gente Dígame que se escucha el juego Dígame que se escucha el juego Porfa Quiero ver Quiero ir a mi casa, weón Porque necesito ir a bajar Algunas cositas Y ir a traer algo Igual no quiero que se me pegue Un bicho raro ahí, eh Igual no quiero que se me pegue Un bicho raro ahí, weón Porque aquí En el agua Hay un Hay sanguijuelas, loco What up Mira ese pochito ahí Hasta aquí Hay sanguijuelas Hay ballenas Hay orcas Y todo el pedo, eh Nos pueden matar Así que vámonos Vamos 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 Todos allá What ¿Qué es eso, hermano? Mira que algo se está saliendo Ahí, ya, loco Yo miro que algo se sale, eh ¿Qué hicieras? Oh la madre, loco Pero tan lejos estoy de casa, weón Ah no, mira No estaba tan lejos, eh Yo jurando que estaba súper lejos, weón Hola Hola Madre Hola Madre Se me bajaron los FPS, weón Voy lag Lo siento, gente Lo siento Pero no sé qué había ahí No sé qué había ahí Que me bajó los FPS Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Oh ya Ahí ya Señor Mi puertecito está por aquí Pau A la madre ¿Por qué hoy tan lag, weón? Por hoy tan Bugatti Ok Traigo esto Esto Pau 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 Por si acaso Nunca sabe, dijo Chelato Listo Lista Tenemos esto, weón Que en cuánto tiempo pasa Desde el último video De Lattenland Uy, no sé Ya semanas, eh Yo digo que ya semanas, weón Yadita no veníamos A Lattenland, loco Está aburridito Del Minecraft Un poco, eh Por eso estaba descansando, weón Del Minecraft What the head, bro Pero ¿Qué carajo pasó aquí, loco? What? What the fuck, amigo No Pero ¿Qué pasó, weón? No mames No mames ¿Qué? What, amigo ¿Qué pasó a mi casa, weón? ¿Qué le ha pasado a mi casa, loco? ¿Qué? ¿Qué pido, loco? No mames No mames No mames Yo ¿Yo? Me voy a encargar De descubrir ¿Quién carajo me viene a destruir la casa, loco? ¿Loco? ¿Quién se...? No mames, weón No mames Pero aquí no pudieron dar entrada, weón Aquí tengo todo, eh Uy, uy, uy Papá Bueno, ya me molesto porque quiero ir a tradiar un poco Me raidearon, weón Me raidearon, hijos de jo chingada madre Me han raideado, weón ¿Qué sabés, weón? Bueno Eh... Primero Primero, eh Vamos a cocinar un huevito ¿Quiénes están aquí? ¿Tay Cheto o Wolfie? Vamos a preguntar ahí, por el chat ¿Quién carajo destruyó mi casa? Vamos a meter un poquito de salseo Hey, Alan, ¿qué hubo, pa? ¿Cómo vas? Movemos esto por acá, weón No sé quién chuchas Se atrevió a tocar mi casa, weón ¿Quién se atrevió a tocar mi casa, loco? ¿What? ¿Por qué este árbol no se cayó, weón? Se supone que debe caerse, loco What, amigo, qué pedo con el mod ¿Quién creerían ustedes que tuvo el valor De meterse a mi casa, weón? A mi casita, loco No mames, loco No mames Así pueden entrar, weón Así cualquiera, eh Rompiendo mi casa cualquiera, weón Vamos a ver Rompieron esta parte de aquí, ¿no? What What, hermano ¿Quién carajo se atrevió? Haz una llamada a los dioses Para aventar Haberte destruido tu casa ¿Qué? ¿Cómo que un llamado a los dioses? No, ahorita no hay nadie, weón Ahorita no hay nadie Que los Me pregunto El que se atrevió a destruir mi casa, eh Que se atrevió a destruir mi casa, weón Que se atrevió a destruir mi casa, weón Que se atrevió a destruir mi casa, espérate Voy a traer algo, weón Voy a traer algo Voy a traer algo, weón ¿Quién carajos? ¿Se atrevió a destruir mi casa, weón? Eso lo vamos a ir a investigar ahorita, eh Al dios quien del morador, quien Ahorita, hermano Justamente ahorita Vamos a ir a empezar a investigar ¿Quién carajos? Me he entrado a mi casa Lo voy a meter plomo, weón Lo voy a meter plomo, eh Y lo voy a destruir la casa Y la voy a quemar toda Ese llamado Al dios quien Al morador, quien dice Voy a destruir la casa, weón Hablando de los moradores Mira, ahí llegó uno, mira Llegó el Marlon Uno de los mods de Latin Land Así que hay que meterle plomo, weón Ahí te vamos a ir a investigar, eh Vamos a ir a investigar, eh Vamos a ir a... Vamos a ir, espérate, weón Yo creo que tenía una máscara, eh Yo creo que tenía una máscara, coopérate Si no me equivoco, weón Ah, la chucha Que se perdió, weón Que se perdió Es que se perdió La máscara, esqueleto, weón Yo tengo una máscara Para que no me descubrieran, eh Para esas fechorías Pero... Creo que no está aquí, weón Creo que no está aquí Ah, necesito un caballo también, weón Aquí no, aquí no, eh Aquí no está, weón Tiene una máscara de calavera, weón Tampoco está aquí Tampoco está aquí Tampoco está aquí, weón Muy bueno No sirve esto, weón No sirve esto, eh Ah, la chucha Pero no miro nada, weón No miro nada No miro nada Sí, loco Ponte la máscara Que te regaló el Kevin El Kevin Para rodar Ah Weón No la tengo, weón No me sirve esta máscara, weón No miro nada, weón No miro nada, loco Eh... Pero yo creo que me sirve una de esta, weón Yo creo que me sirve una de esta Espérate, espérate Eh... Si no me equivoco Esto es una para la cabeza, weón Lo tenemos a ver Ah, Simón Simón Ja, ja Vamos, no, weón Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ah, pero aquí también me destruyeron, weón Mira, weón Mira nada más A la bestia, perro Hijo de tu chingada Madre A la madre, loco A la madre, weón ¿Están viendo eso que está arriba? Escribe demasiado rápido Robar Weón Están leyendo los letreros de ahí Están... Oye, espérate, espérate, espérate Termino de construir aquí, weón Y vamos a ver qué pedo, qué pedo Vamos a ver qué pedo Queda arriba, weón Vamos a ver qué pedo Ahí está, vemos qué pedo Anda ahí Ustedes vieron eso, ¿no? No puedo entrar, weón Por dentro va a ser la cosa Hola, Sebas ¿Cómo está, mi pana? Ahorita vamos a ver qué pedo, loco Ahorita vamos a ver qué pedo ahí, eh ¿Cómo salí, weón? ¿Cómo salí? Más fácil salir, ¿no? What? What the hell, hermano Si no hay nadie en el server, weón Eso no fue hoy, eh Terminamos de poner esto, weón Para que la gente no quiera asaltarse ahí Chistosita Y vamos a ver qué pedo Ahorita vemos qué pedo A la chucha, weón No pude No pude llegar, weón Dice aquí Visita, no... Visita Estas coordenadas Y encontrarás las respuestas que necesitas Banda, qué pedo Qué pedo, anda Están leyendo eso, ¿no? Están leyendo eso, weón Y yo vine para Huerto World of Fantasy Dice Weón, no sé si es solo Tratemos a ver Por fiestas Weón, y esta coordenada ¿Cómo compré esta coordenada, weón? Espera, te vamos a ver Esto y me dice Vamos a ver ¿Puedes venir a mi casa? A mi casa Vamos a decirle a este compo Que me ayude a ir a esta coordenada, weón Porque literalmente me da miedo ir solo Un blog de notas, weón Un blog de notas Un blog de notas Vamos a ver Alguien las puede ver Que la escriba en el chat Que la escriba en el chat, weón Porque es que me saca, weón Me ponemos de modo pausa ¿Qué? Espérate, espérate Espérame, desactivo las torretas Pasa, 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 pasa Andaba a modo Neo Hola Esquivando las torretas Uy, mira Traigo máscara, no me reconoce Espérate No, no, ¿quién sos? Ahorita ya, soy yo Ah, ya Oye, ven, ven, ven Es que me han entrado Y he encontrado destruida la casa A la madre, este hoyo No lo había visto ¡Se me van a salir las vacas! ¿Qué es eso? ¿Ah? Justamente te iba a preguntar ¿Es eso lo que te destruyeron? No, no, no Estaba medio tapando aquí ¿Qué te destruyeron? Te he llamado Te he llamado porque confío en ti Necesito ayuda para esto Porque ven Sí, sí, sí ¿Traes tus botitas de conejo? Sí Póntelas, póntelas ¿Los traigo, los traigo? Ah, no te las miro Ah, bueno, es que las puedes ocultar ¿Ah? ¿Qué? Es Mira, mira, mira Vete a tu inventario Ajá Pícale a la armadura O sea, a la armadura de abajo a la derecha Y te aparecen unos puntitos arriba de la armadura Pícales ¿A dónde? O sea, en tu inventario hay como Dice Cosmetic armor Ajá Armadura cosmética Ajá Es como un Como un pecho Y te aparecen como unas piezas de armadura Y les picas a los A los cuadraditos de arriba a la izquierda Que les aparecen Ah Y se te va a ocultar tu armadura What the hell, amigo What the hell, bro Yo ahorita traigo armadura A la madre También sirve para las botas de conejo Si le picas a Al circulito Para el número de whatsapp Ese es la bolita de arriba a la derecha Vale, vale Mira, mira, mira esto Mira esto La persona que me destruyó la casa Me dejó eso Visita estas coordenadas Ajá ¿Y ya viste esas coordenadas? Espérate, espérate Eh, ahorita, eh Vamos a ver La voy a Quiero ver cómo se marca esto, eh Nuevo Coordenada Vamos a ver Uno Dos Siete Nueve Menos Finticinco Vierta y cuatro Y la hierla Ciento cincuenta y cinco Vamos a ver Destruyó Mi casa Destruyó mi casa Destruyó mi casa Y la vamos a poner color Fluorescente Ahí está Esa la vamos a dejar activa, eh Ok, esas coordenadas están A la madre, no miro por a dónde Están como por allá, eh Por allá, por allá Por allá están Ya las he copiado ¿Están las que son? Espérate, espérate Dice No, no, no O sea, no paso WhatsApp Perdón No paso WhatsApp, gente No paso WhatsApp ¿Quién? Ahorita va y tiene TNT Y ya se piensa Eh, perdón Eh, vente, vente Mira, mira, mira Mira yo cómo voy Te voy a prestar una máscara, eh Para que no te detecten Va, va, va Este ¿Pusiste el marcador en esto? Eh, ya, ya Ya la puse las coordenadas Ya Ya la marqué, ya Va, perfecto, perfecto Eh, ven, 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 ven Te voy a prestar una máscara, ven Oye O estás anotando las coordenadas Sí, sí, sí Ya tengo las coordenadas, ya Quiero ver qué pasa, eh Oye, pero ponte armadura Para que no, no te reconozcan de ropa Ven, 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 ven Ah, sí, sí, sí ¿Con cuál te quieres? ¿Quieres tener una manzana? ¿Una pera? Eh... A ver, ¿qué tienes? Tengo esas de ahí, esas tres Y estas de acá Un cactus y un regalo Eh... ¿El regalo? Espérate, espérate Porque soy tremendo regalo Uy, ya Tremendo paquetote ¿Cómo? Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto ¿No tienes arma? De hincha ¿Arma de qué? Ah, no, arma de... ¿No tienes pistola? No, no, no Espérate, creo que tengo una yo Por aquí que te puedo prestar No tengo muchas balas De esta, pero ten ¡Hala madre! Porque habíamos protegido, eh Porque no sé qué va a pasar, eh Este... El señor de la máscara, dice ¿Cuánto cuestan las... Las balas? Porque era con una mesa, ¿no? Sí, sí, sí No tengo mesa todavía Eso me la dieron los diositos Ah, ok Que va a cerrar la casa Vamos Dice casa de Emi Y de quién Pero Emi no volvió al pueblo No sé qué se hizo Sí, ¿verdad? Nunca... Nunca volvió Eh, las coordenadas Son para... Ya, ven, 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 ven Aunque éramos dormidos, espérate Porque está haciendo de noche Me da miedo Pero te voy a dormir Lo que sea Lo que sea Lo que sea, eh Esto no tiene de máscara, dice No, pues A la madre, weón Chingada, madre Vamos A la madre, ya te la llevas en la mano, ya La vuelta Este, sí, ya Aquí, preparadísimo Para... Para balancearnos a todos No, no, no Pero que no seas tú El que me destruyó la casa No, no, no Yo confío en ti Por eso te he llamado Que no he podido Ni construir mi casa Por eso te he llamado Porque yo confío en ti, eh Sí, sí, sí Aquí yo soy el más bueno del pueblo Muy bueno Vamos Uy, ya días no voy a una cueva Ni nada Ya estoy corto, eh De materiales Yo también Me he gastado todo En hacer torretas Es que... Madre, cuántas flores Creo que no... No sé No, desconozco las casas De los demás Pero creo que eres el que... ¿Qué? Yo he disparado por accidente Mejor sí me la quito Este... Creo que eres el que tiene más torretas O el que he visto que tiene más Hay una coordenada La coordenada es aquí, güey Arriba Arriba Se ve que alguien subió Con piedra Puesto acá arriba, eh En esa torre ahí, güey Hasta aquí, mira En esa ahí La rectita Ajá Ok, ok, ok Eh... Subimos desde... Tengo mal presentimiento Me dice el chat Vamos a ver Sí, yo también, yo también No te preocupes A la madre Pero no tengo ni madera, güey Tengo que ir a picar, eh Vamos a ir a árboles What? Creo que se fue... Ah, dan yo Cuidado, creeper Uy Bueno, un par de bloques No hay problema Espérate, espérate, espérate Pero aquí hay madera Voy a conseguir madera Para que vayamos subiendo Va, va, va Es que no traigo Me viene sin materiales Chistosito, ¿no? Yo creo que con unos tres árboles Llegamos A la madre Vamos a ver Wolfi Ahí voy, ahí voy Mira, la coordenada Es justo en ese bloque What? Así me muero Y no me di cuenta ¿Cómo? ¿En serio? ¿Con cuánto crees que llegamos? Yo le calculo unos 80 60 bloques ¿Tú crees? Ten, mira A menos Probemos con un stack Mira, justo en ese bloque, ¿no? Va Tú suben al otro Esa aquí a la par Sube Ajá Yo no voy a entrar justamente O sea, voy a entrar Al caminito que hay al lado Por si es troleo Pues alcanzar a revivirte Dale, dale Hombre, precavido Vale por dos Sí, sí, sí No vaya a ser A huevo Mira, con que no use las minas Por accidente Todo está bien A la madre Tengo miedo, huevo Te das más arriba, ¿eh? ¿Es en serio que el tipo que me rompió la casa Vino hasta aquí? ¿Pero para qué? Eso es lo que no entiendo, ¿eh? Mira, una sombra de una araña gigante ¿Wolf, entraste? No Como que me acerqué mucho a esto Y me contó algo Mira, con esto Ya quedo descartado yo Porque nunca había venido aquí Dale, dale, dale Mantente distanciado Por si hay alguna mina o algo Tengo miedo, ¿eh? Sí No sé Siendo que es una trampa Yo voy armado por si acaso, ¿eh? Y es más arriba todavía, huevón A la madre Pero yo voy a salir por aquí, ¿eh? Por esta orilla de acá, mejor ¿Pero en dónde es exactamente? ¿O sea, si saliste? Son pisos arriba, ¿eh? Ah A ver Pues ahí voy Ah, arriba Hasta la torre, ¿eh? Hasta arriba, ¿eh? Aguanten que pego Ok No, esas son las minas Mejor las voy a guardar Uy, ya Tengo miedo, anda Siento que algo terrible va a pasar aquí ¿Qué? Aquí arriba, huevón Aquí ya no hay nada Aquí murió el punto, ¿eh? ¿Qué venía de por gusto aquí? ¿O qué fue? No miro nada alrededor, ¿eh? ¿No hay un letrero o algo? Ah, mira, aquí Ah, no No, es madera diferente Pero no No se la acabo de poner yo No es troleo Así como que Subiste hasta allá No sé No sé, man No miro nada aquí Se supone que el punto Según las coordenadas aquí Mira, lo único que Que sí es extraño Es esa subida Que hay hasta allá arriba No sé si haya puesto mal Las coordenadas Porque hay como una subida ahí Hecha por el hombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver mis puntos De aquí Por allá Se supone que Lo activo Y me dice aquí Que estoy aquí ya O al menos que sea acá abajo No sé Cuidado Cuidado, Wolf Voy a picar para abajo No sé Dale, dale Que marque el punto aquí No creo que hayan puesto mal coordenadas Le sale mal el troleito Te vamos a ver El pico ¡Uy! ¡Uy! ¡Un Wolf ¡Uy! Espérate, espérate, espérate No tengo espacio Este... Espérame, le dejo tantito No sé Tengo miedo de morir, gente Me bota la basura Que tengo puesta aquí ahorita Y... Vamos a ver que sale Anda, tengo miedo Anda Voy a quitar el puntero Esto dice que es un cofre normal No sé Vamos a ver ¡Uy! ¡A la madre! ¿Qué es? ¿Qué es? Espérate Adivina Es que no sabes Que me están dando ¿Eh? Una Dos Tres Cuatro Dinamitas Dice Reparación Por Javi Play Libro de reparación Por Juaniquilados Contrato Por Majo Ojo Chetito Por Taicheto Water ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Petito por Taicheto ¿Estás viendo los nombres? Contrato Por Majo Jojo Libro de reparar Por Juaniquilados Y reparación Por Javi Play Vamos a leer esto Vamos a ver 1, 2, 3, 4 ¿Se pueden leer? ¿Se pueden leer? Sí, sí, se están bien Esto no fue manipulado intencionalmente Yo lo hice bajo mi propio criterio ¿What? Después te los paso De este Mira, mira Acércate aquí Abajo A ver, a ver Ahí está Ahí está Mejor en el cofre Atrás de vos Atrás Ahí está, ahí está Ahí está A ver, Javi Esto no fue manipulado Inocentemente Juan se compromete a poner una TNT En casa de Ken Y chingó su madre No puede ser Lo creía mis amigos Minches traicioneros Ahora, ¿quién habrá sido? Yo Majo Jojo No me obligaron a poner TNT En casa de Ken Por dos libros de reparación No Me suena a que fue Javi Yo, Chetito Me obligan intencionalmente Me drogaron A la bestia Me lavaron el cerebro Manipularon mi mente totalmente No sé qué estaba pasando Y estuve tocando guitarra Me manipularon para poner un Tal bloque De una persona que no reconozco A la madre Tienes que leer esto, eh Está fuerte, eh Pero es que ¿Quién habrá sido? O sea Si fue alguien externo ¡Ah! No me... ¡Ay! ¡Lol! ¿Qué fue eso? ¿Viene más? ¿Viene más? ¿O qué fue? ¿No traes una cama, no? No Oye, leíste todo Lo voy a dejar ahí Para que los leas Va, va, va De hecho Me da miedo Poner mi spawn En otro lado Por Por lo del spawn Jejeje A la madre Eso significa Que me traicionaron Juan Javi Taicheto Y Majojojo Eso significa Que Sabes que tenemos que hacer Wolfie Me vas a acompañar A la venganza A ver, a ver Va, va, va Traes mechero Eh... Creo que lo puedo hacer Bueno, hay que ir a mi casa Para planear esto, eh Me traigo eso Tráete los libros Vámonos ¡Uy, la madre! Vienen tres, eh Madre Oye, tú no has dormido, ¿no? ¿Vas a caer los libros? Sí, traelos 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 Va, va, va Necesito pruebas, eh Por lo que voy a hacer Espérate, marco mi casa No sé Quiero hacer una copia De este libro Jejeje Hazlo, espérate Espérate Ok Ese era el momento La tancil Lo vamos a raidear Horrible, eh ¿Pero qué? ¿Qué les hacemos? Bueno Yo Yo pienso que secuestro Yo los quiero secuestrar, eh ¿Se puede? Quiero que Tai Me diga eso Que está escrito ahí En la cara ¿Se puede? ¿O solo roleando? ¿El qué? Sí, solo roleando El secuestro Ah, ok, ok Es que hay un mod Que literalmente Les pone una cuerda ¿Neta? Vente por aquí Tengo un puente aquí Pero creo que está Medio bugueada Eso es para hacer polis, ¿no? Uy Uy Me voy a irme En estos hoyos aquí ¿Qué le pasó? No me digas que se cayó No me digas que se cayó Me caí, pero Pero es que había una esmeralda A propósito, dices Sí, sí, sí Me caí a propósito Y después me caí De verdad Ah, y te la explotaron Aquí Sí, tengo varios daños Aparte que me mataron vacas, eh Me mataron una vaca bebé Ilegalísimo 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 Mira, pere, pere, pere No me digas que se cayó No me digas que se cayó No me digas que se cayó Oye No sé qué hacer Pero vamos a ver Tendremos que investigar Si están todos Porque quiero que estén todos ellos Mira Aparte solo somos dos, eh Y ellos son cuatro Mira, no está Juan Pero están Majo y Tai Está chetito Entonces Podrían Mira Ya sé qué hacer ¿Puedo ir? Y preguntar Si saben algo Así de Uy, no Es que qué Me está muy dolido Le Le rompieron su casita Pobrecito Ahorita está Farmeando materiales Para volver a construirlo Así Les hago así Un poquito la llorona, ¿no? Ajá Y Y les pregunto No saben qué habrá pasado Está devastado Y Hay que también investigar Ajá Qué pasó con Con Tai, eh Porque dice que la drogaron ¿Por qué? Ah, sí Bueno Cada quien dice Cada quien dice Que si libros de reparación Que si drogas Que si alcohol Mira Yo tengo dos primos Esos menes son gente mala, eh Y mis dos primos Y contigo y yo Seríamos cuatro contra cuatro Ok Pero mira Primero vamos a Hay que investigar primero, eh Qué mojón la cosa Voy a investigar Ten las pruebas Sí, sí, por favor Este Si puedes Hazme una copia Del de Chetito Por favor Lo quiero enmarcar Literalmente lo quiero enmarcar Dale Y este Y ahorita vuelvo, ¿va? Vale, vale Te voy informando Yo tengo que construir materiales Buscar materiales, eh Susurra Ven, ven Ya tengo ¿De casualidad tendrás Piedra cocinada? Piedra cocinada Ey Que no O piedra normal Espérame, espérame Yo creo que piedra tengo, eh Roca, roca No tengo roca cocinada Pero ven, ven, ven Lo vamos a cocinar de volada ahorita O las copas cocinada Sí, sí, sí Es que estoy haciendo Estoy haciendo mi casita castillo Pero Pero Uf, uf, uf Es mucha piedra Mira, si quieres Te voy investigando Por mientras cocine esto Recolectar tantita piedrita Te lo voy a hacer Ahorita está, eh Tengo dos stacks ahí, eh Va, va, va Muchas gracias, muchas gracias Te lo voy a ir cocinando por mientras Y voy a ir farmeando mis materiales también Porque necesito reconstruir mi casa Va, va, va Y yo necesito construir mi casa Dale, dale, dale ¿Me avisas, eh? Cualquier cosa Sí, te aviso, te aviso Ahí sí necesito Oye, ¿tienes comida o ocupas comida? ¿Tienes tantita? Sí, me ven, te voy a dar algo Que sí, justamente me acabo de dar cuenta Que tengo Seis tostadas Y ya no tengo más Ahí está Tengo que seguir cocinando más Oye, ten, mira Para que te muevas más rápido Madre mía, madre mía Estoy viendo Lo rompes como un pico, eh Bueno, espera, espera Espera, espera, espera No, mejor el bote, ¿no? Porque van a sospechar Que yo no tengo eso Es cierto, es cierto, es cierto, ¿no? Sí, sí, sí Yo aquí muy humilde Dale, wey Me avisas Mientras voy a farmear ¿Cuánto de piedra ha conseguido ocupas? ¿Bastante? Lo que puedas Literalmente Yo creo que Yo creo que sí Van a necesitar Como un Cofre doble Entonces lo que sea No vale Dale, Sabin Tengo que farmearle también, wey Mano Mano Me destruyeron mi casa Mano Me destruyeron muro de mi casa, eh Está bueno esto, eh Pananá Nananá Pananá Nananá Tananá Ok, gente Hay que hacer investigaciones Y torpe ahora, eh Porque quiero venganza, wey Quiero venganza Me mataron a mi vaquita chiquita, wey Me mataron a mi bebé A mi bebé vaca Tenía una vaquita bebé Y de todo eso es lo que más me ha dolido, gente Entonces Quiere decir Que esta semana hay contenido Bueno, este día va a haber contenido Latanland Quiero hacer comida, wey Porque casi no tengo ya, eh Ah, voy a poner a la venta Voy a poner a la venta Esto también, eh Vamos a tradear materiales también, gente Quiere mover sangre Bueno, se viene a venganza, sí ¿Cómo sería quien venganza? Dice Por nuestra vaquita, eh Por el vaquito Por el vaquito chiquitío Tengo que conseguir maíz Hay que hacer maíz, eh What? ¿Pero qué hay mora, wey? Hay que conseguir trigo Y hay que hacer carnita, wey ¿Qué pasa? Tengo el inventario lleno ¿Qué fue? Las a mí yo creo que las voto, eh Porque tengo suficiente ya Eh... Esto para la basura Estas pruebas, wey Estos libros los tengo que Estos libros los tengo que guardar, eh Porque si uno quiere negar lo que hicieron, eh Lo voy a tener que secuestrar, manda Lo voy a secuestrar, eh Lo voy a secuestrar a esos locos Yo lo voy a secuestrar, eh Tenemos esto Esto Y esto, ¿no? Para hacer azúcar Pau Tenemos esto aquí What, hermano? What? Ok, mi hermelada, wey Esta llegó la mi hermelada Oh, pero devuélvemelo Y... Para hacer pan, wey Ahí está, mina Tenemos listo para hacer pan Yo ahora quiero cocinarlo Y nos vamos a farmear materiales, wey Esto se llama... Ah, nada Pero esto no lo voy a poder encontrar por ahí, wey Se me toca reconstruir Esto todo es de cero, eh Una de mis vaquitas anda allá, wey Una de mis vacas anda afuera Una de mis vacas anda afuera, loco Mata algo que le guste mucho Yo sé Yo sé cómo voy a empezar, eh Ellos tienen unos cositos que... Unos cositos Tienen unos coñitos que... Puedes grafitear cosas con ellos Y... Yo creo que les va a oler mucho que se los mate, eh Principalmente porque los cuatro lleguen juntos Lastimosamente el Gia se va a ver envuelto, pero... F por Gia, eh Tengo que llevarse con ellos Ya está tú Ya está el pan Hola, bestia Entonces tenemos las tostaditas Ok Lo que nos he cosido Esto Y... Esto Y esto Y esto Lo vamos aquí El TNT lo vamos a guardar acá, eh Aquí vamos a guardar el TNT Eh... Voy de visita amigable, gente No me llevo la pistola Me llevo la pistola Voy... Y esto lo voy a guardar, wey Esta cosita la voy a guardar Porque son pruebas Irreputables de lo que han hecho Voy con esto Con esto Y hay que conseguir piedra, ¿no? Hay que conseguir piedra por el compi Que nos va a ayudar con esto Mira, tengo el carbón Lo voy a coger el carbón Quiencito, al fin te veo Hola, Meli Te has perdido, eh Ah, mira Aquí están las calaveras De esqueleto, hermano Esta la vamos a usar Por la misión, eh Esta la vamos a usar Por la misión Pau, pau Ahí está La voy a dejar ahí a mano Lo ando buscando, weón Y no las haya visto, hermano Madre mía Pero aquí no tengo rocas Ni nada de eso Bueno, vamos a ver Si están en casa, eh Ah, mira Tengo para hacer azúcar, eh Tengo que sembrar trigo, weón Tengo que sembrar trigo Porque lo que menos tengo Es para hacer pan, eh Apareció Mel, eh Apareció Mel Ay, que bien, weón Que bien Si estaba grabando el juego, eh Tengo videíto para YouTube, eh Tengo videíto para YouTube En buena calidad, gente Para los que los Meli, como tú te lo perdiste Igual lo voy a subir a YouTube No pasa nada Tranqui, tranqui, tranqui Bueno, tenemos esto, weón Se ha perdido Meli Lo que ha pasado, eh Igual no tengo más pan, weón Como para hacer Ya recuerdo, eh Quiero ir con Emi en la casa Claro, claro que sí, Meli Te lo extraña, eh Tengo esto cru Y el azúcar Tenemos para hacer bastante Unos 40 más Los aguantes, eh Los aguantes Tengo 40, eh Lo que tenemos que conseguir es Tigo, eh Vamos a ir, gente Vamos a ir Pero como que no sabemos nada, eh Como que todavía no sabemos nada Lo voy a decir que algo triste ha pasado Algo muy triste ha pasado en mi casa Eso lo vamos a decir Hola, madre Así es, mira bien, eh Se mira mejor así Yo siempre me pierdo de todo, dice ¿Dónde se ha pasado eso? Meli, te perdiste Me han roto la casa Todo el contexto, eh Ahorita vamos Me han roto la... Hoy se viene la que en venganza O sea, me han destruido mi casa Me han matado una vaquita de bebé que tenía Eh Me han dejado... Me dejaron... Me dejaron... Unas pistas de coordenadas Y... Fui Y encontré un cofre El cual tenía la firma De algunas personas que consideraban mis amigos O sea, que fueron y pusieron TNT en mi casa Y me explotaron parte de mi casa No te quiero considerar amigos, eh Vais mutiados aquí ¿Quién por qué... No los bañaste? Eh... Juan... Javi... Majo y Meli Pero... Bemeli Majo y Tai Cheto, eh Pero Tai dice en su contrato que la drogaron, eh Eso nos dice, eh No quiero quedar pillado aquí como uno de mis... Uno del servidor, eh Hola, bestia Es algo difícil de esta montaña Ya también nos han hecho un camino más fácil para subir Vete nada más que activemos los rayos Weón, no sé por qué voy a tan bajitos FPS ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo subir eso No puedo subir eso Hola 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 ¿Me escucha? ¿Hay alguien? Es el Ken Hola Buenas Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pase, pase, pase ¿Cómo pasar? Oye ¿Me dejas usar a los coñitos? Sí, sí, sí Úselos, úselos Gracias, gracias, gracias ¿Qué tal con... Hola, madre Pero qué casota, eh La cheto Se anda rifando, ya ves Yo... Yo busco materiales Ella se rifa Hola, madre Y anda chetadísima, eh Sí, sí, sí Ah, también Hola, madre Tu escudo dice NK ¿Ah, sí? ¿Dices algo? Sí Es una calavera Ah, es una calavera, es cierto Estoy loco, eh La Wolfie ¿Dejaste de llorar? ¿Estás bien? Sí, sí, ya Ya estoy mejor Oye Me va a pasar algo terrible, eh ¿Qué pasa que te explotaron la casa, no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, no sé por qué me hicieron eso Pero bueno Nada que no se arregle Farmeando materiales Lo bueno es que no entraron a mi casita, eh Ah, ¿no entraron? Nomás se la destruyeron O sea, la casita adentro Me destruyeron el muro por fuera Pero Lo que más me entristeció ¿Sabes qué fue? ¿Qué? Te chingaron algo Me mataron mi vaquita, bebé Tenía un ternero Pero ¿Pero no creció la vaquita? Tal vez creció No, 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 no No llore, no llore No, no, no llore No llore No llore Le quería mucho, eh Ay, le decíamos una vaquita No, no llore No le había puesto ni nombre No ¿Cómo se ha llamado? No tenía nombre, eh No tenía nombre todavía No, no tenía nombre, no ¿Pero no tenías planeado un nombre? No Estaba recién nacida No Puro vaquita Y me la ha matado con una explosión No También no sé Tendría que poner un nombre algún día Menos hoy En honor a la vaquita bebé ¿Venganza? Sí Pero si no sé quiénes fueron Tengo que investigar primero Ah, obvio ¿Ustedes han visto a alguien cerca de mi casa sospechoso? No Yo me acabo de conectar Yo me decía que no sabía dónde está tu casa ¿Cómo? ¿En serio? ¿Tú? Sí Tú sí sabes ¿Yo? ¿Has pasado con el Juan ahí, eh? Ah No Pero cuando estábamos al inicio Ya después de eso Ya no Me he acercado a tu casa Es más Lo tengo hasta de Lo tengo negro aparte Aparte de tu casa ¿Qué cosa? En el mapa no lo tengo ni explorado ¿El qué? ¿Cómo que lo tienes negro Si no sabes dónde está mi casa? Está en negro ¿Y cómo sabes que está ahí? Porque me acuerdo del spawn Me acuerdo que estaba hacia arriba Porque ahí vine Está bien ¿Y Juan? ¿El Juan? Está en anding No ha venido No se ha despertado todavía Uy, no Ese duerme mucho, eh Está dormido todo el pichón Duerme mucho y se desvela mucho ¿Qué es eso? ¿También? Por ahí que Que estaba por ahí a las 5 de la mañana Oigan, ¿y estos? Sí, igual lo vi Están flotando No, ¿y estos rojos? Están flying Ah, ¿de nether? ¿Por qué tienen esto? Son las verrugas Las verrugas de nether Para hacer pociones A la madre Sí, sí, sí ¿Qué puedo craft? ¿Qué puedo farmear con este? A la bestia por zanahorias Me da Me da esmeralda, güey Y experiencia No me la contés Por dos lingotes De netherita Me da un tótem de inmortalidad Ah, sí No mames Está buenísimo Está mamadísimo ese ¿Lo veo? Está mamado Zanahorias Aquí Oscar Castigo 5 Está bien No mames Me buggeo todo No mames Ya regreso Dale, dale A la bestia Se me buggeo todo Se me buggeo todo A la madre No sé por qué Me estoy petando ¿Qué fue? Bueno, ya estamos Fuera del server Hágase machito No llores Uy, ya Señor Yo ni estoy llorando Solo puse el emoji Ahorita entró El server Y desaparece La majo Querida Del señor Cuernas Es cierto No es cierta Es cierta La querida Del señor Cuernas ¿Eh? Porque yo no puedo Estar en el evento Del Ken F Por mi chat ¿Ah? ¿Ah? ¿Me perdiste? Uy, weón Ah, anda Espéreme Es que se buggearon Se buggearon los shaders ¿Eh? No sé por qué Vamos a ver Casi me meto Una escena equivocada Se me buggearon Los shaders Weón Es que es rol Pues Es que es rol pues Qué grande Qué grande La cheto Lo escribí demasiado rápido O sea, hay que Hay que Anda bailando Madre mía Hay que rolear Hay que rolear Hay que rolear Que no hacemos nada Qué grande Ahí volvió El Ken Olis El baile De las alturas Vamos a ver Vamos a ver No sigo A la madre ¿Sigues buggeado? ¿Qué te pasó? Yo quité ¿Qué te pasó? ¿A mí? Espérate No sé, no sé, no sé No sé, espérate Me ha pasado algo terrible Ya vengo Vamos a ver No sé No sé por qué Chuchas activé esto Vamos a ver ahora Déjame ver Parece que Llegamos A ver Llegamos No, sigo igual Pero ¿Qué te sale? ¿O qué? Que me sale morado Toda la textura Alimentaria Espérame Hola Madre Y mi chat Y mi chat ¿Qué fue? ¡Wii! 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 Gente, confirmen algo Confirmen algo Confirmen algo Tengo que cerrar el juego Tengo que cerrar el juego Confirmen Confirmen esto Esta voz Esta voz A la madre A la madre A la madre Esta voz Se parece a la de Simón Simón ¿O no Simón? No mames Weón Se movían las texturas Horribles Loco ¿Qué fue? ¿Ves? Bueno, King No voy a poder ver La que venganza No, no va a ser hoy No va a ser hoy Tranqui O sea Puede que la que venganza Sea el Vamos a ver hoy Bien, lunes Martes El jueves Puede que sea el jueves O que sea el Como esta vaina El sábado Jueves o sábado Cualquiera de esos días Jueves o sábado En el se parece a la voz del gato ¿Cuál gato? ¿Cuál gato? ¿Cuál gato? ¿Cuál gato? Ah no, pero esta Ya es mala de Alvin ¿Sí? Esta es mala de Alvin Así está pues Bueno chau Y me avisas De la que me venganza No igual la puedes ver Por YouTube Puedes ver por YouTube Porque le voy a editar Los videos para subirlos Ahora A ver que me cargue El Minecraft Si no Toca Wai Cotsito Moe Ya dejen un juego Cotsmo Cuídate Luis Tengo una linda noche A la voz del gatito Es que uso datos Se me da rabio Por eso Que veo en Facebook Ay no bro Qué mal bro Qué mal Qué mal Y bueno ya se habla de Top Watch Ey es cierto Espérate Vamos a ver Vamos a ver Quiero hacer algo rapidito Quiero atrayar esto Y hablo un poquito ahí Y me voy para el Top Un rato Zona 22 A la Top 22 Dale Ken También Chao Un poquito Mel Despídete Luis Bueno igual Catradeo eso Busco un poquito De pedrita Vamos a ver Pongámosle Unos 15 minutos más De Minecraft Así 15 minutos más De Minecraft Y nos vamos Para Top A ver Las monachinas Oye banda Hablando Hablando de cosas Hablando de Hablando de algo raro El otro día El otro día Vine un man Y me escribió Por Facebook Y me dijo Escuchen bien Escuchen bien Lo que me dijo Me dijo que me vendía Me vendía Compartidas En un grupo De no sé cuántas Millones de personas Y que iba a tener Un montón de Repolecciones y vistas Y me cobraba 30 dólares al mes No mames 30 dólares al mes Por algo que no se puede asegurar O sea Él me dice Me dice Elba Son vistas orgánicas Son vistas orgánicas Pe hueón Y yo tipo así Como que No 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 Gracias No Gracias Venga Quiero copiar El chat Mejor me quedo así Dije No 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? la verdad que está interesante lo que pasó en un interesante lo que ha pasado bueno porque si me tengo un poquito de error al server esa gente que tiene el auto seguro que tiene y tiene todos órganos confirme gente confirme confirme en 20 años para que ahora el micrófono ok bueno volví y te compraste la skin de goku tengo el dinero para comprármela pero la verdad es que no soy tan no soy gran fan de de dragon ball de hecho este o sea cuesta un montón guau cuesta un montón que abra el micrófono los mods en de quien juega todo el juego de fantasy el guan de a esa gente hay que darle plomo digo ya nada más ok mira aquí está el server ya si 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 eso más adelante espérate hay que meterle rolcito meterle salseo el d Wer a a a Van a eso por no gustarle Goku dice Vamos a traidear Vamos a traidear aquí Ahora sí, mira Ahora sí A la madre, weón ¿No está miando o qué fue? Grande como el bicho, grande de corazón O de... ¿Quién murió aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me moría el patrón granizo ¿Y qué haces? Es que me dieron piedra Pero me la dieron chipped Oye, yo tengo piedra, ya está cosido en la casa Minecraft chipped Perfecto, me sirve, me sirve bastante Uy, dejaste un hueso ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Es lo que suena? Ah, mira, aquí está la mesete que hay que grafear Para la B ¿Qué es eso? ¿Aló? Hola Ahí está, ahí está Oye, pues qué buen hueso, eh Uy Tremendo hueso ¿Pero qué dices? Oye Vamos por la casa Ya tengo la piedra cocinada Va, vamos, vamos ¿Por qué se queda la de arriba abierta? ¿Ah? No sé, no sé, no sé Se queda la de arriba abierta Vamos a ver por dónde queda mi casita Se me olvida siempre Por acá Yo la vi en la que vamos, por allá Chau, chau, chau Chau, chau Tiene su firma O sea, tiene su letra, su firma Todo Sí, sí, tiene todo, eh Hasta confesiones O sea Ajá Solo le falta Madre mía Le falta el certificado de autenticidad Pero Te saco la lancha Y guarda tu bote Pero tiene todo Tremendo lanchón Y me estoy ganando sin gasolina, eh A ver ¿No había un bote de basura en el inventario? ¿Sí? Se te buggeó Ah, igual y es porque estoy en lancha Puede ser, puede ser A mí me sale Voy a decir Hay diamante abajo, eh Pero es un abogado Uy, ¿es delfín? ¿Estaba arriba o qué? ¿Qué fue? No lo vi Lo encierro en su casita Lo hace su esclavo, dice Uy ¡Ah! ¡Me buggeé! Loool What the head hermano Lo traigo ahora en la mano ahora Dije crashear el server Es mi culpa What? Ah, loool Se estaba toda buggeada El barco se metió entre la Entre la mano Sí, se estaba toda buggeada Vente, 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 vente Sorry, you cannot use this scanner Ah, no se ha cosido todo Ah, mira, aquí hay uno Hay uno de sí Toma ahí Oye, tengo las máscaras perfectas para cuando hagamos algo A ver, a ver ¿Te imaginas ponerte una máscara de ti mismo? Sería la mejor máscara del mundo De venezolanos Uy Uy, 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 uy Está bien, está bien Ah, por cierto No te devolví la otra Ven Ah ¿Qué es esto? ¿De paleta? Ah, no De manzanas De manzanas Oye, pero yo creo que están mejores las de manzanas, ¿no? Ah, te gustan esas Mira, mira Mira, esta se puede usar, ve ¿El qué? Ah, el Oh El furniture No sabía que estaba el furniture ¿Tienes algún? A ver si tengo algún libro que te pueda regalar Un librito Sí, sí, sí Porque Todavía no tienes netherite, ¿no? No, no he ido al netherite, yo Guau El otro día estuve como 5 horas minando y nada Oh, la madre Y luego llega Javi Y pica 3 bloques al lado de mí Y encuentra netherite F Sí Sí, sí Uy, no Mira, 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 mira Puedes tener esta tumbita en tu casa, ¿eh? No sé muy bien cómo funciona el mod de tumbas, pero ahí va No sé qué Ok Uy, pero no tengo libros Ay, aquí tenía otra máscara, ¿eh? Escucha, cuando las necesitaba que las andaba buscando en Convergencia ni el chat las miraba Aquí está el pinche mechero también Vamos a guardar Uy, te voy a dar un regalo, ¿eh? No sé si ya lo tienes Ok Yo tengo varios aquí ¿El qué? Ok, te van a falsitar la cosa Mira, 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 nada más lo que te voy a dar Hola Madre mía Esto sí, esto sí me va a ser de utilidad Te quiero mostrar algo, mime, mime Vamos, vamos ¿Qué? Qué fácil ¿Qué? Oye, pero esta puerta ¿Qué? Ah, es esto Una puerta falsa El muelle que hice se perdió, ¿eh? Con el reseteo del server ¿El qué? Cuando se reseteó el server Perdió un muelle que había hecho ¿Te acuerdas? Lo Ah, sí, la entrada, ¿no? Esa Sí, sí, sí Con trampillas Sí, cierto Está buena esta puerta Está muy buena ¿Te imaginas que? No se puede hacer con cualquier material Lo solo es madera Sí, con cualquiera Remed locks Muy bien No, la torreta está lleno aquí, mira Mira Espérate, Wolfy Tienes comida, ¿no? Sí, sí, sí Justamente Estas son las torretas, me Ahorita están desactivadas Ahorita se activan Ok Ah, pero tienes que armarte un control, ¿eh? No tengo controles más No tengo más controles hechos Solo tengo uno No hay problema Está bien, está bien Para las torretas Lo que me diste está muy bien ¿Es necesario ponerle la paca Abajo de la fogata? No 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 sé, digo yo Es que supuestamente había visto Que así es interminable La fogata Pero yo creo que nunca se gasta, ¿no? No sé No, creo que no Bueno, yo por si acaso, ¿eh? ¿Esta mesita viene con el sartén? No, no Pues crafteo aparte ¿Qué se crafteo aparte? Es que no No me alcanzo a ver qué ¿De dónde es? Farmers, el light Ok Furniture ¿La mesita del furniture? Sí, sí Ah Está bien, está bien ¿En serio? Cheto Este pasa cayendo cada rato, ¿eh? Acá no me salió el water drop F Nosotros no ocupamos eso, ¿eh? Con estas botitas Sí Justamente Les servirían bastante Oye, lo malo que no sea Tendría que ir una mazmorra a robarme esto, ¿eh? ¿El qué? Ah, ¿esto se roban? Ajá Ah, se puede formar ropa de ellos ¿Se puede craftear este muro? Ah, se puede Sí, a ver Estoy pensando que no A eso voy a picarte uno Para verte el cárter Sí, es con troncos Ah, bueno Sí, es con tronquitos Como si hicieras una Una valla Este espacio quedó arreglado gracias a Emi, ¿eh? Porque yo no Yo creo que ahí está la piedra, ¿eh? Un día Y ya Thank you, thank you Pot, water What? Ah, por cierto Bueno, no sé si sabes Pero te lo digo de todos modos Este Lo de la ¿Cómo se llama? La nederita no se hace igual que Que como siempre ¿Lo de la qué? La nederita ¿Cómo así? Cambio Ajá Se hace con armaduras de esmeralda ¿En serio? Sí, sí No No sirve con la de diamante Eso sí es un gran fail Literalmente el otro día Me puse Chetadísimo De Creo que de las botas O del casco No me acuerdo Y Y pues nada No se puede F F por mí Uy, ¿por qué es esto? What? Mejor equipamiento Ah, ya de día Me da curiosidad De saber que es una de estas cosas Vamos a ver Un caldero What, ¿por qué sale diferente? Va a formar algo Pero no sé qué es Ah Ah Ah, se puede tener perro Es cierto ¿Por qué tomé agua el perro? Oye, Wolfie ¿Hola? ¿Tú no estás jugando Tower of Fantasy? No No, sí lo vi Pero no No me llamó la atención ¿No te gusta el juego? Sí De hecho Le metí como ¿Qué será? Cuatro horas al Genshin Y me aburrí Ah, pero el Genshin Otra cosa El Genshin a mí me aburrió también No puede ser Pero es Más o menos Mira ese que hace Lo vi Similar Uh, arcilla A la madre Ahí en el bloque de arcilla Ahí ¿Qué está haciendo ese Flotando en el agua? Man a ti Esas cosas no dan No dan No ¿Por qué le echa como vaca? Hace rato también maté un Que era un binoceronte Y también hizo como vaca What? ¿Qué materiales hay aquí? Vamos a ver Hay cobre Hay lápiz azul Ay, ay No mames porque le hace como vaca Si tiene otro Se supone que tiene otro sonido Oye, hay Corales ahí venenosos Maya y hierro Me sirven estos shaders Oye, Wolfie ¿Qué pasillo? ¿Qué pasillo? Yo ya me voy retirando Al día de hoy ¿Te vas a retirar? Sí, sí, sí Tempranito, eh Pues vete preparando La venganza No, claro, claro Hay que investigar Quiero tomar venganza De aquí Digamos que el jueves O el sábado Yo te aviso por Discord Va, va, va Va, va Voy un rato al vicio Del Tower of Fantasy Double Tuff Si lo consideras Me escribes, eh Para decirte que es el video Antes para que juguemos Va, va, va Es que es muy divertido Jugarlo con bastante El otro día Entre tres amigos Estuvimos como una hora Matando a un jefe mundial Muy bien Porque está demasiado mamado Está bien Está bien Pues mucho Oye, te presto El barco si quieres ¿O no? No, no te preocupes Traigo la lanchita Dale pues Nos vemos Soy de la vieja escuela Chao Cheque Bueno gente ¿Ahora toca? El Tower Bananá 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 Hello Tu, 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 tu Oigan Pues Así De la nada Creo que conseguí Más materiales Que Que farmeando Lol Eh Nada más Aquí apenas son las 11.50 Sí Sí, sí, sí Pero se fue O sea, se fue Al Tower of Fantasy ¿A ustedes sí les gustó? Cuéntenme Porque O sea, yo lo vi Muy estilo Genshin Entonces Como que Más o menos Más o menos Taichetta y Majojo ¿Y dónde está? ¿Dónde está el 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 Chani? El Juaniquilados Muy mal Juan Muy mal Ese es Ese es tu ídolo Porque el mío Sí Jajaja Saludos 50 50 50 Sí, ¿verdad? Como que No sé No es mi estilo de juego No es algo que yo Que yo juegue normalmente Ahí está Soy de Honduras El hondureño Siempre se me olvida En serio Siempre se me olvida Yo la verdad Soy un poquito Más de ¿Qué podría ser? No sé Más de MOBA O Shooters Supervivencia Me gusta mucho La supervivencia O sea Minecraft The Forest Todos los que ya hemos jugado Me sirven bastantito Me sirven Me sirven También por ahí ¿Cómo se llamaba este? El Panana ¿Cómo se llamaba? Eh Había otro Que era más de supervivencia Era El Stranded Deep El Raft Con más Con más Pues hay Hay varios Que sí Que sí Les tengo puestos El ojito Pero no los he podido jugar No traigo el escudo Por eso no me estoy Defendiendo Gente Bueno Vamos gente Vamos Se supone que me Se supone que nos quitaron A Nemesis Se supone que nos quitaron A Nemesis Loco Voy a llorar Voy a chigar Hermano Se supone que nos quitaron A Nemesis Loco Bueno lo bueno Que se estaba grabando Lo bueno Queridos nomás Les extendemos Una sincera disculpa Por el mal funcionamiento A continuación Les compartimos La resolución del problema Y plan de conversación Problema Mal Funcionamiento De la orden Limitada En Nemesis Actualización Hemos reabierto El arma Y la matriz De la orden Limitada En Nemesis Por eso garantizado Se mantiene Como antes Pueden continuar Haciendo el pedido Inlimitado Y recibe El oro Y ambiente De chip De 5% Normalmente Antes de que Finalice el evento Trataremos Trataremos El problema Por separado Con los nómadas Que iniciaron Sesión Cuando ocurrió El problema Y recibieron Una conversión Oro Chip Problemas Recompensas Y los botones En muestras Del mal funcionamiento De varios eventos Incluido De la actualización Hemos reabierto Las actividades Recién Plan de conversación Para los todos Nómadas Cristales oscuros Por 500 Se emitirá De entre 2 horas Posteriores Al envío De este anuncio Compensación Adicional Nómadas Cuyos Oro Flaminante Chip De Se hayan Convertido En oro Negro Debido A mal funcionamiento Que está Oscuro Por 300 Al mismo tiempo Que lo Volvemos Oro Unemante Disculpo Con cualquier Conveniente Y muchas Gracias Por su Paciencia Sinceramente Salud No más Tendremos Un nuevo Evento Por Nébolo Limitado Mañana Consulto Las siguientes Reglas En la página Del evento Juego Más Información No sé Bueno No me voy a decir Que ya no tengo Nemesis No me voy a decir Que ya no tengo Nemesis Me va a dar algo Me va a dar algo Si no tengo Nemesis No te volverán Nemesis Terrible Lo que está pasando Gente Terrible Que sueño Tengo ya Yo creo un ratito Al tower Y me voy a dormir No sé ¿Qué pasó? Ah Y él está Consciendo Piezas Y él está Consciendo Piezas Dependido Derecho Pravéchimo Aguí Sí 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 Quéndose Sí Sí al parecer a mí no me dieron nada y la caca no 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 si tenemos carrera de suministro ojito evento temático al máximo de mil por día a la mestre por office más cabeza hoy se viene que hoy se vienen buenas cositas i por dos ando con sueño dice mira hay evento hay evento qué es esto qué fue eso qué era eso esto lo hicimos ok esto ya está hecho ya está hecho y descifra perfectamente cualquier cofre como diseño una vez guau no estoy haciendo demasiado rápido tengo tres correditos recomendación de eventos no me digas que no tengo nemesis no me digas que no tengo nemesis pero si la tengo vamos a darle carita a la gente que no la tiene mira aquí mira aquí mira aquí tengo una pieza tengo una pieza de esta tengo una pieza de esto a la madre yo no vi nada de eso y hoy en la tarde a la madre no vi nada de eso yo hoy en la tarde si se supone que habían quitado nemesis se supone que habían quitado nemesis mira tengo pedido esto es como se llama oro negro esto se llama cristal oscuro y esto se llama etanio núcleo dorado tenemos uno vamos a tirar uno vamos a tirar uno vamos a tirar esto puede notar lo mismo dice que tengo un tirado por 10 vamos a ver que fue vamos a ver que notan cual es esta nos dieron una de esas eh esta bien no sé por qué se piensa vaina máximo compramos 7 a la madre compramos 7 núcleos rojos yo no lo tengo se no ha pero a ti no te ha salido no a ti no te ha salido no tengo 7 tiradas de esto a ver que me toca bueno si pero me sale esta 1 2 2 3 4 5 Cinco... Seis... No te llegamos. Nada, nada, nada. Y nos da cosas repetidas, eh. Lo más triste. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. O sea, nada. Iosu. Iosu. No, nada. Por favor, de nada.